Ven aquí, Espíritu Santo de Dios Inúndanos de Ti, Señor Madre, venga a Tu reino Anhelo más de Ti, Hijo de Dios Sin Ti no podría yo vivir Sin Tu presencia hay voz en mí Cada momento quiero estar Solo a Tus pies y adorar Eres mi fuerza y voluntad Tú me guiarás a la verdad Cada momento quiero estar Cerca de Ti Yo sin Ti Mis sueños no alcanzaré Todo tendría fin Si Tú no estás Oh, Padre Venga a Tu reino Anhelo más de Ti, Hijo de Dios Sin Ti no podría yo vivir Sin Tu presencia hay voz en mí Cada momento quiero estar Solo a Tus pies y adorar Eres mi fuerza y voluntad Tú me guiarás a la verdad Cada momento quiero estar Cerca de Ti Eres tú la razón de mi vivir A Tu lado todo puedo alcanzar Cada momento quiero estar Gracias.